muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de dead store episodio número 8 y ahora sí después de que en el capítulo anterior encontráramos todo lo que nos falta un poquito de coleccionables mejora de todos los poderes encontrar otros santuarios y con lo cual la magia la tenemos al máximo y la vida casi casi además de conseguir el espador que nos faltaba después de todo eso ahora podemos avanzar en la historia seguiremos en la historia justo acordaros que en el castillo terminamos de activar todas estas antorchas y apareció esta especie de ascensor o este ascensor y pues para poder avanzar en el juego tenemos que ir allí así que nada nos despedimos de nuestra amiga la barda y vamos para allá a ver qué nos depara este último tramo hacia el último el último al último alma de gigante vale bueno esto mira zona nueva hay otra semilla pues pongo la última que tengo no tengo más vale hemos plantado aquí esta semillita y para poder seguir por esta zona hay que ir con el gancho ahí hay una alma aquí se va nuestro comento nos vemos pronto os acordáis que encontramos una de las últimas notas en las oficinas que el último uno de las en el diario de uno de los cuervos dijo que él y unos cuantos se iban porque el señor de las puertas se le había ido el poder de las manos y habían huido a algún lugar vale entonces vamos a ver si es ahí donde están aquí hay un enemigo no sé qué pinta aquí solo todo está solitario pero me ha dado una buena hostia las que todos los detalles de todas las zonas son como cerraduras y aquí está aquí había un alma también mejoramos bastante al personaje se acordáis vamos ya donde más adelantados también en poderes ya le dimos otra vuelta a todos y el de fuerza ahora tenemos un punto más lo cual pues el combate se hace interesante ya la espada sigue siendo para mí la mejor arma y aunque he probado todas menos el paraguas que creo que también es un hay uno de los logros para poder hacer el platino de este juego es él el lear con la con el paraguas pero paso no es mi objetivo así que vamos estos tienen mala hostia yo no sé si es el casco que ver o están como checos era una semilla y ahora sí que estaba falto de ellas vale seguimos subiendo como os decía si no me equivoco de me falta solo una una pieza para mejorar también la vitalidad un punto más que es el máximo que se puede y lo tendremos vamos por ahí estamos escalando la cima de la montaña al máximo pero aquí se ha hallado no hay nada o sea que hay como unos tótems de ofrenda a los tienen pinta de pájaros no hay una semilla aquí hay algo otra esfera una puerta a lo mejor hay un boss aquí nada ya veréis vale vamos a pillar esto que me hace falta tenemos dos por aquí y abrimos esta y haremos este portal por si lo necesitamos vale y nos falta una llave vamos a entrar por aquí mira los hemos encontrado vaga bienvenido al campamento de cuervos libres viejo amigo ya sabíamos que acabarías llegando aquí pues ellas estaban en en las oficinas supongo que al final van como investigando están de infiltrados aunque hayan tenido que ayudarte un poquito por el camino somos un grupo de individuos librepensadores que se oponen a las ideas del señor de las puertas no queremos una inmortalidad antinatural si tiene que ser a costa de nuestras vidas sentido tiene que vivir literalmente se debe ser como esclavos o si no elegimos vivir libres y morir libres así que adelante asciende más y más derrota a la bestia en lo alto de la montaña y hace con su alma pero asegúrate de haberte preparado bien antes de continuar recuerda puedes volver aquí siempre que quieras vale pues eso haremos vamos a seguir escalando por aquí hay más gente y ahí hay una semilla mira están en los nidos todos están bien hechos este juego solo te queda un santuario que encontrar y además me está diciendo que me queda uno si si te deseo suerte en tu búsqueda si de hecho creo que está aquí al lado saludos cuervo presagiado esta es la puerta del saber sus ojos lo ven todo su corazón lo sabe todo y su alma existe en todo nos susurra cuando necesitamos orientación presagio tu llegada y tu destino y aquí está la llave que nos faltaba así que vamos a seguir el camino vamos a poder desbloquear esto bien perfecto vale por aquí está el camino que creo que es el principal pero antes al desfiladero precaución aquí hay una prueba para nosotros interesante ah espérate y además primero voy a pillar el alma esa por aquí se puede coger creo si exacto el gancho llega hasta aquí podemos pillar esta ahora lo que hemos de volver a hacer todo ese recorrido pero bueno buenas son 944 lo que pasa es que ahora ya cuestan 1000 así que no puedo todavía no puedo mejorar al personaje bien vamos a esta zona porque aquí está el último santuario esta parte es solo para santuario y se trata ya de combinar al máximo y demostrar que nuestras habilidades están a tope vale fijaros que esto resbala en zonas que hay que activarlas y bueno pues eso es lo que vamos a hacer a ver hay que hacerlo además rápido vale porque hay un tiempo para pasar hemos pasado a la primera y ahora aquí hay dos entonces esto bien hay que ir rápido perfecto vamos bien vamos bien y aquí ya fijaros que hay tres a la vez la cosa se complica no se si lo haré me ha faltado además es que me faltaba magia me ha quedado en fin joder y suerte que las tengo todas vale a lo mejor si apuro un poco más el tiro bien rápido vale lo tenemos para no me caiga por favor vale bien bien vale y el último tramo parece que es este tenemos que ir por aquí me parece cuidado bien hecho hecho bien bien muy bien no se ve si me iba a dar tiempo de pasar esta última pero si queremos todos estamos ya en el modo zen todos los poderes la vitalidad y las magias al máximo podemos mejorarlo más nos hemos puesto a full perfecto bien bien pero nada ahora ya esta zona sola para esto y ya no hay nada más y ahora si que seguimos camino principal lo hemos hecho muy bien muy bien y como en el otro vídeo el final joder el el miniboss ese que tiraba cosas tóxicas me destrozó la vida pues ahora lo hemos hecho mejor mira aquí está la barda otra vez no va a cantar no dime que no uff vaya con la subida va a llegar aquí tengo los tubos que aún me resuellan pero tú estarás como unas pascuas o sea una sociedad de cuervos secreta en medio de estas montañas quien lo habría dicho y lo de historias geniales que tiene sobre su vida aquí sobre todo acerca de la bestia de la cumbre si estoy sacando mucha inspiración de esta aventura creo que mi próxima canción podría ser la mejor que haya compuesto y he compuesto más de 5 cuidado vale pues muy bien amiga nos vamos aquí hay un ascensor pero también veis aquí que hay agrietado un pasaje secreto con otro coleccionable ya tenemos otro genial estupendo muy bien vale 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 quería mirar entonces tenemos hostias que solo nos quedan dos eh solo nos quedan dos para tenerlos todos vale estupendo uno ya sé cuál es o sea que me falta otro que es el que no tengo controlado bien pero bueno lo encontraremos lo encontraremos vamos a pillar el ascensor este va para arriba otro va para abajo bueno y a ver donde llegamos ahora venga viejas torres de vigilancia vamos allá esto será es la fase antes de llegar al el último jefe aquí nos tenemos que ayudar mucho de las cadenas vale como ya podéis ir viendo vale bien perfecto ok podrá ver sí bien una semilla genial música es muy buena este juego en ocasiones me recuerda mucho a Ori con la música vale mira aquí hay estos pavos que los vamos a sorprender mejor con bombas hola zasca y así no nos la lían ¿la ves? oh cuidado que aún hay más surprise bien veta pero antes vamos a no me he tirado me he tirado yo es que soy tonto vale voy a poner ahora las semillas antes de que venga este tío bien dos golpes a veces sí que encuentro que los enemigos le falla un poquito más de variedad ¿no? bueno un poco podemos pedir que todo sea perfecto el pobre juego en el juego ¿no? para que haya uno de estos que no tendría que ser muy complicado ahora como claro tenemos ya las seis de magia podemos tirar hasta tres bombas a la vez sin recargar es importante en este juego que por cierto la conseguí matando al tóxico de los narices que me destrozó veinte veces y no me acordé que justo con eso desbloqueaba el último santuario de magia que me quedaba y aquí hay otro sitio de estos de puertas esto es para esto si me equivoco es para el final bueno esas puertas que estamos viendo aquí que ya he visto varias en el juego pero de momento lo que vamos a hacer es pasarnos el juego en sí menos una opción vale voy a esperar es aquí esto lo veis aquí que el láser no me dan aquí creo vale cuidado mira lo voy a esperar aquí aquí no me dan o sea que ahora que verás tú a dar uno a dar uno a dar uno pero que 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 hace qué hace qué hace qué se ha enganchado qué se ha enganchado qué se ha enganchado qué se ha enganchado ¿qué ha hacen tío? ha muerto este ya se había enganchado tío, del láser los cojones, vale muerto, bien y se desbloquea nueva zona, bueno aún me quedan cuatro puntos de vida, voy a seguir viene este, este no viene aquí, si veo que lo necesito volveré ahora que puedo vale voy a intentar que venga, le hemos dado le he dado, pero no está muerto el cabrón cuidado, ahora me den bien vale bien esto, que hay algún atajo ¿no? a ver que hay ahí no, pero no hay nada aquí vale, es por ahí bien muy bien, muy bien, esto desbloqueará el camino para ya no tener que pasar por toda esta zona, esto es el principio a ver, esto es el principio ¿no? sí, estupendo pues vamos a seguir ¿no? no sé si cuento otra maceta por aquí, mírala, empieza aquí este porras, no ves el durillo que el tiempo, lo durillo que es el tiempo que arriba, el viento pasa volando por mis tubos pero en fin, un poco de mal tiempo, nunca me ha achantado, menos con la bestia ya tan cerca me pregunto que aspecto tendrá, según lo que dijeron los cuervos, tiene pinta de ser un auténtico monstruo que super peluda y salvaje, que ganas de que te ofreces a ella, sí, unas ganas enormes tengo yo también vale, vamos a plantar aquí esto no sé si os voy a usarlo por aquí, pero es por el ascensor ¿no? ahí hay una semilla, no sé si la he visto vale bien cuidado, vale, vamos a ver como antes si me los cargo así ya directamente, problema menos aquí hay otro otra vez, que bien y aquí hay otros dos mira que eso está, ah, va, desde aquí mira la he cagado la he cagado, tío para recoger la semilla la he cagado bueno, voy a hacer una cosa esto, ¿puedo pillarlo desde aquí? no ah, qué lástima, ¿eh? muerto estoy, amigo ay, Dios cuidado ah, no, 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 no se puede uff no no ese se lo cargan, coño ahí, ahí vamos, dale ahí, ahí muerto oh, que no están joder no te creo, loco muerto muerto para pillar la semilla esa, que no lo he planteado muy bien, ya verás, el problema es que no podía volver para atrás luego aquí, la putada, ala tío, cállate, mira, si aquí las puedo pillar, ¿ves? eso es lo que yo quería hacer, genial, y así además me ahorro a los otros, es que bien, vale, volvemos a estar ahí, ya, un poco ha pasado nada, no se pudiera solucionar, venga, que venga, vale, bien, cuidado, mierda, joder, me voy a matar otra vez, tío, muerto, a ver, ahora sí, han muerto todos, vale, vale, y ahí hay otra, otra maceta, genial, ya, si me vuelve a matar, el cabronazo, vamos a activarla, ahora se nota que nos vamos acercando al final del juego, vamos a ir a por estos, es que me he equivocado, porque no tengo el arma puesta que quiero, vale, ahora sí, adiós, ¿qué pasa, amigo? anda, se ha quedado ahí, inmortal el amigo, que no hay nada, ¿no? vámonos, aquí se va a liar, ¿no? hostia, ha fallado, pero ¿qué dices, loco? vamos a tener una avea súper cansado, pero ¿qué haces? save? y pérdida, y pérdida, devuelve así adiós amigo vamos a pillar todo lo que pueda y esto se puede activar bien vale y no se que hay vale, nuestra semilla perfecto vamos a usarla luego esto se puede desbloquear también por otro lado creo que es por aquí ahora esto ya lo tenemos vale cuidado eh vale bien vamos a pillar todo esto cuidado que me caigo bueno tampoco había muchos enemigos vale hostia que me sigue mierda no me he dado cuenta bien vale bien si hay algo no bien joder perfecto perfecto eh eh hola chaval a dormir vale 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 aquí es donde estaba la otra semilla cuantas tenemos ahora lo miro bueno tres y desbloqueamos vale genial 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 guau aquí tiene vinta que se va a liar bien de enemigos verdad prefiero cargarme a los magos ahora arquero cuidado no te creo tío vale a ver que viene ahora uff fuego cuidado ponerme el fuego vale vale vamos a cargar una de las plantas ya no a este no tío no 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 que eres tú a la diga cargar queda aquí un pavo de estos a ver vale otro mierda mierda wow a ver cuidado 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 bien hola a la vez que bueno buen combate buen combate me ha gustado vamos a pillar la magia bueno me han dado dos veces tampoco ha sido tanto voy a haber sido peor tiene pinta que esto ya está cerca del jefe que tengo tiene pinta vale mira encima van aquí para plantar una semillita vale si aquí es ahí está es la bestia caramba me va el corazón a mil voy a enfrentarte a ella y voy a apartarme para no estorbar y a tomar notas para mi canción suerte vale pues tenemos aquí al jefe vamos a activar esto para aumentar el personaje un poquito que habremos recolectado unas cuantas almas supongo así que antes de enfrentarme a él pues vamos a mejorarnos un poquito al personaje un poquito más por aquí claro si ya veremos mira la de cosas que tenemos ya en nuestra nuestra mesa ya no nos caben en nuestra mesa de hecho vale podríamos ir a tope de fuerza destreza vale este vale 1500 vamos a hacer este venga si una mejora más venga tío Iván los bichitos estos se van quedando por aquí vamos a buscar a Betty ¿dónde es? aquí al final de todo vale pues vamos a por él a por ella de hecho es una una jefa ya veréis no te necesitan tantas presentaciones vale yo esta lo que usé es la técnica un poco del cagado hay un momento en el que lo que hace será venir como una rueda aquí y aquí es donde yo aprovechaba bueno esto no me lo esperaba ah no que lo hace tres veces es verdad me he equivocado me he equivocado yo hemos de esperar a que ruede tres veces una dos tres y ahí aquí le podemos dar a los golpes al menos a la de chacar vale podemos cambiar el arma aquí yo creo porque este al menos hace más daño como tampoco le puedo dar muchos golpes ya me va bien cuando rueda es cuando hace tres ruedas y entonces le damos algún golpe porque es que si no yo no encontré más maneras de hacerlo con paciencia una dos tres y ahí os ponemos delante suyo y le damos dos golpes más vale ya viene a rodar vale queda justo para dar dos golpes pero poco a poco se va agretando es que siempre tiene el mismo set de movimientos bastante parecido es que no te deja acercarte solo ese pequeño momento en el que después de las tres veces que rueda yo no lo encontré y ala y para atrás porque te vuelve a dar y luego te tira a veces bolas de nieve si te acercas demasiado aquí empieza cuando hace el saltito para arriba cuando hay que rodar y aquí dos y para atrás también vale como a veces tira por eso hay que estarse moviendo en todo momento ya os digo es lento es tedioso pero es la mejor manera bien cuando hace eso son tres y ahí pam pam adiós y así evitamos también estas bolas de nieve esta fase vale vale cuidado parece solo he dado una vez que me ha quedado es que me ha quedado agachado tío uff ha ido justo a esta bien muy despacio que se va agregando bien ahora ya empieza a tirar también bolas que caen del cielo tío ahora que hay que ir combinando todo y nos vais rodando también para ya un festival vale y mirar las sombras vale vamos tres bien y moverse 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 es la clave está cabreando ¿he has visto cuantos cuantos cuervos calaveras de cuervos de todos lados me ha dado me ha dado una bola mía he cambiado voy a dar al revés joder 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 está cabreada vetti bien vamos a cambiar a mi me gusta más ir en sentido horario ya acostumbre espero espero que ruede un poquito más hija me ha hecho cambiar porque si no me pillaba me corralaba vale otra vez me he enganchado uff uff estoy jugando vale muerta combate ya os digo con mucha calma aquí aquí con mucha calma sin prisa es muy fácil si vas con calma aunque tardes aunque tardes más vale pues tenemos las tres almas ahora sí tenemos las tres almas de gigante estamos hoy aquí reunidos para herar la muerte de betty unos la veneraban como a un dios otros la temían como una bestia salvaje indomable y unos pocos la amaban como a una belleza rotilante tras una eternidad vivida en la cima de la montaña brindando a los lugareños pelaje y muertes prematuras ya puede descansar mirar cabeza en su memoria presentad vuestros últimos respetos su tiempo en este mundo ha terminado pues descansa en paz betty amiga y ya está la tenemos ha sido un pedazo de aventura llena de giros y vueltas así que betty y la bestia era la misma cosa alucinante entonces el borracho del marinero varado estaba enamorado de la bestia ostras ahora me sabe un poco mal por los dos morir o tener el corazón destrozado que crees que es peor tienen ambos un punto trágico ahora sí como material para una canción es genial ahora mismo me pongo a componer no esté acabada pásate algún día el marin varado y te la tocaré la canción vale pues ya está otra alma demoníaca cuya ira ha sido aplacada estegador que en la muerte encuentre la paz vale pues betty ahí está se queda ahí lo hemos tenemos ya las tres almas de gigante que necesitamos para intentar abrir la death door nunca mejor dicho aquí hay algo aquí hay algo cuidado cuidado ah pero aquí hay aquí hay algo pero con el símbolo este de la noche como de la luna por lo cual no puedo hacer nada aquí así que nada pues nos vamos a ver vámonos a la central de compras y no sé si tengo que hablar con la gente de la oficina ¿qué? te doy la bienvenida vale podemos mejorar sí la celeridad pues 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 creo que aquí creo que aquí me prefiero no sé las dos cosas son buenas pero voy a mejorarme la magia vale la próxima sí que será esta aunque me he quedado a cero es que estoy a cero 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 preparo mi espadita que me gusta mucho y tenemos que ahora ya sí tenemos que ir a hablar con el con el gran cuervo para entregarle las almas pero eso será ya en el que creo que será el último episodio de este grandísimo juego así que nada nos vemos adiós